Si has visto el vídeo anterior, ya sabes que la discriminación puede ser un delito. Espera un momento, ¿tienes claro que es un delito? Venga, empezamos por ahí. Vamos a explicar qué es un delito. Un delito es un comportamiento que va en contra de la ley. Es una acción que daña los derechos de otra persona. Por eso se puede denunciar ante la autoridad. Por ejemplo, si te rogan la mochila o cualquier otra cosa tuya, eso es un delito. También es un delito si te insultan. Los insultos pueden ser discriminación. Las agresiones pueden ser de varios tipos, por ejemplo, físicas o psicológicas. Si te pegan o hacen daño a tu cuerpo, eso es una agresión física. Si te insultan o te engañan, eso es una agresión psicológica. Hay agresiones que son físicas y psicológicas a la vez. Por ejemplo, las agresiones sexuales, cuando tocan o golpean una parte privada de tu cuerpo. No solo te hacen daño en el cuerpo, también te puedes sentir muy mal. Vamos a explicarlo mejor. Te explicaremos una situación que seguro que a algunos de nosotros nos suena. Mira que eres torpe. Otra vez la has cagado. Es que no te enteras de nada. Lo mejor que haces es quedarte en tu casa, que no sabes ni comer en condiciones. Si no sabes ni hablar bien, mejor te callas. A mí es que me da vergüenza que me vean contigo. No sabes ni comportarte. Quédate con tu madre, que ella te enseña a ser más normal, anda. Cualquier comportamiento que dañe tus derechos como ser humano es un delito. No olvides que pueden hacerte daño de forma física si agreden a tu cuerpo, pero también de forma verbal y psicológica. Además, si alguien te agrede o vulnera tus derechos porque perteneces a un grupo de personas, eso es un delito de odio. Por ejemplo, si te agreden por ser lesbiana, por ser gitano o por hablar otro idioma. O porque tienes discapacidad intelectual. Recuerda que cualquier agresión es un delito, pero si es porque compartes identidad o características con un grupo de personas, eso es un delito de odio. Recuerda que los delitos de odio, como cualquier delito, se pueden denunciar. ¿Quieres saber cómo hacerlo? Pues mira el siguiente vídeo. Los derechos también importan.